...los acuerdos del Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que tiene un conjunto de temas muy relevantes, de los cuales dará cuenta posteriormente y que en conjunto suponen 107 millones de euros de inversión en actuaciones de carácter medioambiental, a lo cual hay que sumar algo más de 5 millones de euros en las actuaciones de contratación de trabajadores vinculadas al sector forestal. Total hablaríamos de 112 millones de euros, una cantidad relevante y será él, posteriormente, quien dé cuenta con algo más de detalle de todos los acuerdos que tienen ustedes en la documentación del Consejo de Gobierno. Ya avanzando con todo tipo de cuestiones y de todo tipo de acuerdos –y ya luego le daré la palabra a él–, la Junta de Castilla y León ha otorgado la calificación de especial interés y plan estratégico de I+.D. a la empresa Laboratorios León Pharma para desarrollar un tratamiento preventivo muy relevante para evitar las complicaciones hipertensivas en el caso de embarazos. Hablamos de desarrollar un nuevo tratamiento para la prevención de la precapsia en el caso de embarazadas, que es una de las enfermedades que están en proceso de investigación en este momento, por su elevado impacto y riesgo para la vida tanto de la madre como del niño. Y, de ese punto de vista, nos parece muy acertado la investigación por esta empresa. La inversión total que llevará a cabo esta investigación supone 7,8 millones de euros y la subvención representa el 50%, que son casi cuatro millones de euros. El grupo farmacéutico León Pharma tiene en este momento más de mil puestos de trabajo de alta cualificación en León, en la provincia de León, y tiene una colaboración muy directa con la Universidad de León. Tienen ustedes la distribución en cada una de las tres plantas de estos mil 40 puestos de trabajo del grupo Insud Pharma, ubicado en León, como les digo anteriormente. Por otro lado, a través también de la Consejería de Economía y Hacienda, 690.000 euros para el stand y la presencia de Castilla y León en la feria Provain, que se celebra en Düsseldorf y que sirve para la promoción internacional del sector vitivinícola en este caso. Estamos hablando de un sector de una elevada importancia y que ha visto incrementar de forma muy relevante el número de exportaciones en los últimos años, en concreto un aumento casi del 44% en el volumen de exportaciones entre el año 2015 y el año 2021, gracias a la calidad de nuestros productos. El volumen total de exportaciones actualmente de este sector supera los 215 millones de euros y con esta presencia internacional de Castilla y León se trata de fomentar ese sector tan dinámico y que representa muy bien la imagen de nuestra comunidad autónoma. Y, por último, y en apoyo de otro sector que también es claramente exportador y que viene incrementando sus exportaciones, una ayuda de 45.000 euros para la asociación Pinacal, piedra natural de Castilla y León. Saben ustedes que, a pesar de la desaparición de la minería energética, pues seguimos contando en nuestra comunidad con un gran peso del sector minero, en este caso a través de la piedra ornamental. El sector de la piedra ornamental vio incrementar un 40% sus exportaciones entre el periodo 2015 y 2021. Y en el último año, para el cual se tienen datos disponibles, las exportaciones ascendieron a 102 millones de euros al exterior. Hablamos, por tanto, de apoyos a dos importantes sectores productivos que han visto incrementar sus exportaciones por encima del 40% en los últimos años y que, además, representan uno más de 200 millones de euros y otro más de 100 millones de euros en el volumen de exportaciones de nuestra comunidad autónoma. Siguiendo avanzando, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo subvenciona con casi siete millones de euros actuaciones de prevención de riesgos laborales en entornos rurales, casi siete millones de euros. Una subvención directa a las nueve diputaciones provinciales, además del Consejo Comarcal del Bierzo, para la reacción de actividades de mejora de condiciones de seguridad y salud laboral en centros de trabajo en municipios de menos de dos mil habitantes, que muchas veces son los que tienen un mayor riesgo por su presencia en el mundo rural, por la dificultad de llegar a ese tipo de informaciones. Y nos parece que las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo son buen instrumento para avanzar en esa dirección. Como les digo, la ayuda casi alcanza los siete millones de euros y la distribución por cada una de las provincias, más el Consejo Comarcal, la tienen ustedes en la nota que les ha sido remitida. De la misma manera, cumpliendo el compromiso que había asumido la Junta de Castilla y León y que anunció la semana pasada el vicepresidente de la Junta, cinco millones de euros para promover la creación de empleo en materia forestal a través de las entidades locales. Si ustedes recordarán, dentro de las iniciativas que en su momento planteábamos dentro del plan vinculado a la lucha y extinción de incendios, había algunas medidas distribuidas entre varias consejerías. La más relevante en el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo es la aportación de cinco millones de euros para la creación de trabajadores en materia de prevención de incendios en el ámbito periurbano y, por tanto, un trabajo muy relevante en ese sentido. Hay que señalar que con estos recursos, cinco millones cuatro mil euros, se promoverá la creación de 400 puestos de trabajo en el sector forestal, 400 personas que contratadas por las diputaciones provinciales prestarán este servicio, que, además, mejorarán, por tanto, su nivel de formación, cualificación, para mejorar su empleabilidad pensando en el futuro. La Junta anticipará el 100 % de la cantidad concedida. Como les digo, con esta ayuda se va a conseguir llegar a 400 empleos. Los trabajadores se organizarán en cuadrillas como mínimo de cuatro trabajadores y la distribución por cada una de las provincias es la que tienen ustedes aquí. Hay que recordar que estos cinco millones de euros de hoy se unen a los 3,3 millones de euros que la consejería otorga en materia del plan de empleo forestal local. Total, hacemos 8,3 millones de euros, que en su conjunto va a suponer disponer de 730 trabajadores para esta función. No solamente es una materia de prevención de extinción de incendios, sino también es una materia vinculada a la formación y cualificación de muchos trabajadores que, gracias a estas iniciativas, van a poder encontrar un puesto de trabajo en el mundo rural. Posteriormente, para algún detalle más, y siendo materia de incendios, lo podrá completar también el propio consejero. Siguiendo ya avanzando y en la misma idea de la Consejería de Industria, 30.000 euros para Industria 4.0 a través de la asociación digital Innovation Hub. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural nos ha informado para un acuerdo de la Junta de Castilla y León que permite convocar las elecciones para la selección, en este caso, de los representantes en las cámaras agrarias. Por tanto, se convoca a los profesionales agrarios de Castilla y León a elegir sus representantes el próximo 12 de febrero. Estamos hablando de 33.000 profesionales del sector, personas físicas que son convocadas, a lo que hay que sumar 5.000 personas jurídicas. El censo, por tanto, es de 38.000 posibles electores, 33.545 personas físicas, más 5.519 personas jurídicas a día de hoy. Como les digo, las elecciones se celebrarán mediante votación el día 12 de febrero y permitirá evaluar la representatividad de acuerdo con la ley agraria. Tienen ustedes aquí toda la información, toda la documentación, cómo se puede votar, las mesas de consulta, qué se entiende por mayor representatividad y, por tanto, es muy importante porque es un sector relevante en Castilla y León y que va a permitir la participación en elecciones de un volumen muy considerable de los ciudadanos de esta tierra, eligiendo a sus representantes y, por tanto, también valorando la representatividad de las diferentes organizaciones agrarias. El proceso, como les digo, concluye con la votación el 12 de febrero y se iniciará el 13 de diciembre, también en lo que tiene que ver con la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para obras de implantación del plan de emergencia de la presa de Villagatón en León, 621.000 euros. En otro orden de cosas, la Consejería de Educación invertirá 1,4 millones de euros para destinar fondos para los centros y su mantenimiento del Instituto de Muga de Sallago, en Zamora y Medina de Pomar, en Burgos. Saben ustedes, hay un carácter general los centros de educación secundaria y asuntos titularia de la Junta de Castilla y León, a excepción de estos dos, que son de ámbito municipal, pero ahí lo que sí que hace la Junta de Castilla y León es hacer una aportación económica para el mantenimiento de los mismos. En concreto, 657.000 euros para el Instituto de Muga de Sallago y 779.000 euros para el de Medina de Pomar. Tienen ustedes también la relación de alumnos y estudiantes en cada uno de ellos en la nota que les ha sido entregando. Y ya finalizando con los expedientes vinculados a la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo. La Junta declara el Palacio del Marquesado de Lozoya, en Segovia, bien de interés cultural con categoría de monumento. 550.000 euros para las actuaciones de promoción, comercialización e internacionalización de la oferta turística de Castilla y León, a través de las diputaciones provinciales, a través de sus diferentes patronatos de turismo, fomentando, por tanto, la llegada de visitantes a nuestra comunidad autónoma. La Fundación Miguel de Libes recibirá 77.500 euros para la realización de las actividades culturales que le son propias. 50.000 euros para la actividad cultural e investigadora de la Fundación Díaz Caneja, en Palencia. La Real Federación Española de Vole y Bola, a través del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva, en Palencia, 37.000 euros. La Fundación Ramos Andrade, para la exposición Las Hijas del Jazz, 25.000 euros. Saben ustedes que esta fundación es la que gestiona el mayor museo de España en materia de Art Deco y uno de los principales en el ámbito europeo, de Art Deco y Art Nouveau. Y para el Comité Paralímpico Español, 15.000 euros para el proyecto deportivo relevo paraolímpico en nuestra comunidad autónoma. Una última cosa, ya en el apartado de acuerdos del Consejo de Gobierno y previo a la intervención del consejero. Dos acuerdos adicionales en relación con el mismo asunto. Por un lado, el acuerdo de la aceptación de la renuncia y, por tanto, la toma en consideración de la misma y del cese, agradeciendo los servicios prestados a doña Clara Sandamián como delegada territorial de la Junta de Castilla y Lorenza Mora. Es una persona que ha desempeñado su tarea de una forma muy intensa en los últimos tres años, casi y medio. Una tarea ciertamente eficaz al servicio de una provincia en la cual estamos desarrollando un apoyo ciertamente específico. A partir de ahora va a desarrollar funciones en Bruselas, en la sede que la Junta de Castilla y León tiene allí de actividades y que está ubicada, como ustedes conocen, dentro de la REPER, de la Representación Permanente de España, en ese mismo edificio. Y nos permite, por un lado, reforzar la presencia de nuestra comunidad autónoma en ese papel europeo que siempre hemos querido desarrollar y, a la vez, pues, reforzar unas actividades en donde nos jugamos mucho en los próximos ejercicios, también en materia de financiación y recursos. Y el segundo acuerdo, en este mismo sentido y relacionado con el anterior, es el nombramiento como nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora de doña Leticia García Sánchez. Desarrollará sus funciones a partir del momento de su toma de posesión. Le deseamos el mayor de los éxitos. Contará con la colaboración de todos los miembros de la Junta de Castilla y León. Tiene una clara vinculación a la provincia de Soria y la documentación de su currículum la tienen ustedes a su disposición. De Zamora, perdón, y la recomendación de su información la tienen ustedes a su disposición. No sé si lo hemos enviado ya o lo vamos a enviar, ¿no? Eso es, les llegará. Es una funcionaria de la Administración de la comunidad y que ha desempeñado también al servicio de la Administración autonómica un papel relevante en la provincia de Zamora, como he señalado anteriormente. Y, sin más, pues, cedo la palabra al consejero para que nos explique todos los acuerdos de la Consejería de Medio Ambiente, que han sido muy intensos en la jornada de hoy. Muchas gracias, consejero, portavoz, y buenos días a todas y a todos. Gracias. Efectivamente, la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Centro del Terreno ha propuesto la aprobación de 31 acuerdos en total, que constituyen inversiones de más de 107 millones de euros, que voy a pasar a desglosar no 31 acuerdos, sino agrupados para que sea más digerible. El primer grupo de acuerdos es 70 millones de euros aprobados para la restauración ambiental de espacios mineros en la provincia de León. Estamos hablando de una restauración de 1.061 hectáreas, que se encargan a TRAXA, la empresa pública de transformación agraria, y que se actuará en Favero, en la gran corte de Favero, en León, donde hay dos actuaciones, una de 250.000 euros, que es la dirección de hoy y la coordinación, y otra de nada menos que 37.982.000 euros para las obras de restauración ambiental de 722,24 hectáreas. La segunda actuación es, entre Moro de Arriba, en Igüeña, en León, se van a restaurar a 250 hectáreas, con un importe de 20 millones y medio de euros. Y la tercera actuación es, concretamente, en Torre del Vierzo y Villagatón. Ahí vamos a actuar en más de 90 hectáreas, con una inversión de 11 millones y medio de euros. Todo ello conllevará también, y esto es muy importante, la creación de entre 180 y 190 puestos de trabajo directos en estas actuaciones de restauración. El segundo paquete es el de 17,7 millones de euros que se han aprobado para subvenciones para construir instalaciones de tratamiento de bioresiduos. Como saben, hay unas obligaciones europeas y también de normativa nacional que nos obliga a avanzar a los ayuntamientos y a los consorcios de residuos, que es su competencia en la gestión adecuada del tratamiento separado de los bioresiduos, también recogidos de forma separada. Una asignatura pendiente en España y que en Castilla y León se refuerza con este apoyo de la Junta, apoyado también con fondos de recuperación, transformación y resiliencia, donde vamos a dar esas subvenciones, concretamente, a los ayuntamientos de Valladolid y Burgos y a nueve consorcios de recogida de residuos de todas las provincias de Castilla y León. Se les aporta en la nota de prensa la relación de los distintos consorcios y las cantidades que se asignan a cada uno de los consorcios y provincias. Repito, el global son 17,7 millones de subvenciones. En tercer lugar, la Junta también hemos acordado la aprobación de 14,8 millones de euros para distintos trabajos y actuaciones en materia de lucha contra los incendios forestales, conservación y mejora de los recursos forestales. Estamos hablando de distintos acuerdos para incendios, conservación de esos recursos, planificación y gestión y, en concreto, para distribuir ese acuerdo en tres grandes grupos. Un primer grupo es de lucha integral contra los incendios forestales, que son 8,4 millones de euros para la contratación de cuadrillas y transportadas contra incendios forestales para las bases de Saechores, León, Prado Luengo, en Burgos, Coca, Segovia, Garra y Soria, y Villaralbo, en Zamora. No solo realizarán labores de extinción de incendios, sino diversas actuaciones silvícolas. Estas concretas cuadrillas y transportadas son un importe de 5,76 millones de euros. En segundo lugar, para tratamientos también silvícolas, para la conservación y mejora de los hábitats, para el riesgo de incendios y compatibilizar usos de medio natural y otras actuaciones, también en Palencia estamos hablando de una aprobación de un presupuesto de 1,2 millones de euros para 254 hectáreas en los términos municipales de Belilla, del Río Carrión, de Guardos, Antibaña y de la Peña, Triollo, Fontecha y Mantinos. Y, en tercer lugar, este primer grupo, también para tratamientos silvícolas y diversas actuaciones de mantenimiento de los intereses sociales económicos y del medio natural en Segovia, también en la provincia, 661.102 euros. Concretamente, en Tierra de Pinares, Serrezuela, para los municipios de Lastas de Cuellar, Ontalvilla, Fuentidueña y Cabezuela, y para la Comarca del Espinar, en los municipios de Villacastín, El Espinar, La Losa, Navas de Río Frío, Ortigosa y Vegas de Matute. También, en cuarto lugar, se construirán cuatro balsas nuevas de agua en la provincia de Ávila para que integrarán las que ya existen para lucha contra incendios forestales, que son otros 409.294 euros. Y también una inversión de 357.092 para el Centro de Defensa contra el Fuego, para las nuevas funcionalidades que adquiere el reforzamiento del operativo de lucha contra incendios forestales que estamos acometiendo en Castilla. Un segundo grupo de este ámbito son la conservación y mejora de recursos forestales. Son, concretamente, las distintas partidas que voy a enumerar para ejecutar actuaciones de conservación, mejora y restauración de ecosistemas mediterráneos en siete municipios de Salamanca, un millón 12.915.000 euros. Para actuaciones dirigidas a conservación y mejora de recursos genéticos forestales, en que en toda Castilla y León es un millón de euros de actuación. Luego, hay dos actuaciones relevantes para la regeneración de rodales de pinus-pinea en la meseta castellana, protacción y conservación de suelos, enriquecimiento y densificación de las masas forestales para Valladolid, que, concretamente, es para municipios como Traspinedo, Tudela de Duero, Simancas, Pedraja de San Esteban, Iscar, Pozal de Gallinas, La Zarza, Valdestillas, Alcazarén y la Pedraja de Portillo. Hablamos de dos grupos de actuaciones, una de 450.606 euros y otra de 485.593 euros. Y también para Vía Franca-Albierzo, en una quinta actuación de este segundo grupo o subgrupo, es en el término municipal de Vía Franca-Albierzo, para mejorar el entorno natural, el aumento de la diversidad, la repoblación de zonas donde no se ha regenerado de forma natural y hay poca densidad, la restauración hidrológico-forestal y evitar fenómenos erosivos, con una inversión de 324.442 euros. Y luego hay otro conjunto de cuatro acuerdos dentro de este subacuerdo que les comento, que son las distintas actuaciones que voy a enumerar. Primero, 1.995.000 euros para redacción de proyectos y apoyo a la dirección e ejecución de las obras, servicios y suministros y planificación de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Un segundo de casi 400.000 euros para diseñar y poner en marcha el seguimiento de poblaciones cinegéticas, la elaboración y propuesta de una serie de documentos de planificación que estaban previstos en nuestra ley de caza, la última ley de caza que hemos aprobado, la estrategia de caza de Castilla y León, los planes territoriales de recursos cinegéticos, planes de gestión, etc. Un tercer grupo, que es 393.955 euros para el mantenimiento de las instalaciones del centro de cría del Urogallo en Valsemana en León, que hemos puesto en marcha recientemente y que es un centro paradigmático y realmente prácticamente único en España. Y, por último, otros 375.484 euros para la gestión documental de expedientes de ayuda en materia de vivienda y de apoyo a la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio. Otro acuerdo, grupo de acuerdos, son los 3,34 millones de euros para la restauración de los daños causados por el incendio forestal de Navalacruz, que, como saben, se produjo en agosto del año 2021. Son estos 3,34 millones para acciones de restauración hidráulico y forestal, para mitigar el aporte de caudales sólidos, para la regeneración de la vegetación para evitar procesos erosivos y, por supuesto, para la plantación de coníferas y frondosas autóctonas adaptadas al medio y al clima de la zona, para repoblar la zona afectada. Son acciones que están dentro de ese plan de restauración del incendio elaborado por la Junta de Castellón y que va a tener muchos años por delante para su completa ejecución. También, como otro grupo de acuerdos, un millón de euros para León y Palencia en ampliación y mejora de distintas estaciones depuradoras de aguas residuales. En León actuaremos con este dinero en Forgoso de la Ribera, Boeza, Tedejo, en Rosuelo y Villaviciosa de San Miguel y en Palencia en Santibáñez de la Peña, Las Heras de la Peña, Pino de Biduerna, Velilla de la Peña, Villaveto de la Peña y Villaverde de la Peña. También aprobamos 417.000 euros de subvenciones a los ayuntamientos que están en las áreas de influencia socioeconómica de los dos parques nacionales de los que disfrutamos en Castilla y León. Concretamente, 200.859 euros para los municipios de Piques de Europa, que es Oseja de Sajambre y Oseja de Baldeón, y para los municipios de Sierra del Guadarrama, 216.349 euros. También en la nota de prensa van perfectamente distribuidos, identificados las partidas y los municipios a los que benefician. Se ha aprobado también una subvención de 100.000 euros a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, Facile. Son 100.000 euros para el asesoramiento y apoyo en la gestión forestal sostenible y actuaciones piloto para la mejora de la estructura de propiedad forestal, fundamentalmente para ayudar a que esa parte del terreno forestal privado tenga más productividad a través del asociacionismo forestal. Y, finalmente, un acuerdo importante, que es la aprobación de un decreto que aprueba el Plan Regional para la Ampliación del Complejo Asistencial y Educativo de Segovia. Se trata de un plan regional que viene precedido, como saben, de la publicación el día 28 de este mes de otro decreto por el que aprobamos el jueves pasado, el día 24, la modificación de las directrices de ordenación de ámbito subregional de Segovia y entorno, dos instrumentos de ordenación del territorio y de planificación fundamentales para ese importantísimo proyecto de ampliación del Hospital de Segovia y también de la nueva sede de la Escuela de Enfermería. Por lo tanto, esos son los acuerdos que, repito, globalmente son 31 con más de 107 millones de euros que se suman a esos 5 millones a instancia de la Consejería de Empleo que también abonan a la protección de la zona urbano-forestal, ese interfaz tan necesario para proteger a nuestros pueblos contra las incendios forestales. Muchas gracias, consejero. Antes de darles a ustedes la oportunidad de formular preguntas, tres asuntos más que es informar parte ya de los acuerdos del Consejo de Gobierno, sí que le hemos tratado en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es la información del consejero de la Presidencia en relación con el proceso de formación para personas que puedan desempeñar la tarea de secretarios de ayuntamiento. Saben ustedes que este es uno de los principales asuntos y problemas que tenían los municipios de nuestra comunidad autónoma. Es una reivindicación histórica y con el procedimiento que se puso en marcha y que ya les hemos explicado pretendíamos ofrecer un auténtico balón de oxígeno a los municipios del mundo rural y, por tanto, apoyar a estos ayuntamientos, porque sin ayuntamientos en el mundo rural no hay posibilidad de prestar servicios públicos en ese territorio y sin secretarios de ayuntamiento tampoco había posibilidad de mantener estos municipios. Saben ustedes que actualmente tenemos 1.600 secretarios e interventores en estos ayuntamientos, pero en los últimos años hemos visto un aumento muy relevante de jubilaciones en torno a este tipo de formación, pero, a su vez, una insuficiente convocatoria de plazas a nivel nacional, porque es un cuerpo y escala de ámbito nacional, que nos permitiera cubrir estas plazas con la suficiente garantía de estabilidad y disposición de personas en nuestra comunidad autónoma. Había un problema y una demanda por parte de los ayuntamientos y con esto le damos una solución, porque, evidentemente, vamos a seguir disponiendo de las personas que hayan aprobado la oposición, pero, en tanto y cuanto esto se produce, se convoca un proceso de formación y cualificación mediante un curso de formación para las personas que así ya la han solicitado. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión nos ha demandado cuál era la información del número de personas que la habían solicitado? Bien, los datos de los que ya disponemos una vez que se cerró el procedimiento el 29 de noviembre, por tanto, esta misma semana, son que se han inscrito un total de 2.333 solicitantes. De acuerdo con las bases de esa convocatoria y conforme al proceso de criterios de selección, se identificarán mil personas, que son las que pasarán a formar parte del curso de formación que se inicia a principio del próximo año 2023. Por tanto, en función de los baremos y criterios que figuraban ya en la convocatoria, habrá una selección de entre los 2.333 solicitantes de los mil con mayor puntuación, que son los que podrán acceder a este curso. Por eso, se permitirá tener esta formación, esta cualificación, y, por tanto, aquellos ayuntamientos que precisen de estas personas lo podrán solicitar en la categoría de personal interino. En todo caso, nosotros seguimos pidiendo las 20 plazas de convocatorias en el ámbito nacional para resolver este problema directamente, pero es verdad que en el mundo rural existe una dificultad específica y, como les he dicho anteriormente, había que dar respuesta a esta demanda. Es una respuesta que supone una solución a un problema real en el mundo rural de posibilidad de mantener servicios en los municipios y de mantener ayuntamientos sin secretarios. Una segunda cuestión que hemos conocido también hoy son los datos vinculados a las encuestas sobre turismo rural. Castilla y León sigue manteniendo el hidrago nacional en materia de turismo rural y en el mes de octubre hemos superado las 150.000 pernoctaciones con una estancia media de 2,23 noches. Por tanto, a pesar de las dificultades a las que nos estamos ya enfrentando, Castilla y León afronta ese escenario siendo líder en materia de turismo en el ámbito nacional y, por tanto, ante un mes de diciembre que se encuentra ante nosotros, que es un mes que es muy importante desde el punto de vista de los datos de la oferta turística en el turismo rural. La semana que viene lo será porque es una semana de existencia de puentes y lo será, lógicamente, a lo largo de todo el proceso de las Navidades. Y una última ya cuestión y con eso le cedo a las palabras es una información de servido público. Insistíamos el otro día en la necesidad de disponer de donaciones de sangre, lo es más importante ahora. Las necesidades de sangre siguen existiendo todas las semanas, pero sí que se aprecia que cuando vienen ciertos periodos vacacionales las personas que habitualmente donan, si salen de vacaciones, se resiente el número de estas donaciones y, como nos enfrentamos la próxima semana a esta existencia de unas fechas especialmente significativas y de salida de muchas personas y nos enfrentamos a lo largo del periodo navideño a estas mismas circunstancias, conviene ir haciendo este acopio o esta reserva. Es un llamamiento para todos los grupos sanguíneos y, por tanto, para todas aquellas personas que deseen donar, que es un momento de especial necesidad de sangre para nuestros hospitales, para nuestras actuaciones en materia sanitaria, especialmente porque se aprecia una cierta reducción de las donaciones vinculadas a los periodos vacacionales ante los cuales nos vamos a enfrentar. Y, con esto, tanto el consejero como yo mismo estamos a la espera de sus preguntas sobre estos asuntos, sobre eso cualquier otro que pueda resultar de su interés. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, hola, buenos días. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días. SEÑOR PRESIDENTE. Voy a hacer dos preguntas. En relación a la primera, a los cursos de formación de las academias sobre el tema del empleo. En concreto, el 23% de los cursos de la convocatoria hecha por la Junta han quedado sin adjudicar. Es una reclamación que hace la patronal de empresas de formación. No sabemos por qué está ocurriendo esto y si la Junta puede, de alguna manera, justificar algo. Y luego, respecto a las macrogranjas, hoy va a haber una movilización en Zamora donde los ecologistas van a pedir una moratoria de cinco años para los proyectos de ganadería industrial en Castilla y León. No sé si la Junta en algún momento se ha planteado también algo de esto. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sobre el primero de las cuestiones, lo relativo a los cursos de formación profesional. Es una tarea muy importante en nuestra comunidad autónoma. No por el hecho de que seamos la comunidad autónoma con mayor formación y cualificación de nuestros profesionales y de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes, deja de ser un tema importante. Por eso se hacen convocatorias, invitan a las empresas que deseen presentarse para que lo puedan hacer y, en aquellos casos donde, lógicamente, hay empresas suficientes, se procede al proceso de selección, de acuerdo con las bases que se han estipulado. Y en aquellos elementos donde no hay empresas suficientes para la convocatoria, buscaremos vías alternativas para garantizar la formación y cualificación de los trabajadores en esos territorios, en las áreas y tareas fundamentales. Lógicamente, habrá que hacer un esfuerzo siempre adicional por ir identificando en mayor medida cuáles son las necesidades reales del mundo de trabajo y cuáles son los perfiles profesionales que quedan sin cubrir, porque nos enfrentamos a una realidad que es una elevada tasa de paro todavía en Castilla y León, aunque sea inferior a la media española, pero también la existencia de determinados perfiles profesionales que quedan sin cubrir. Esto es más complicado, porque, lógicamente, en la medida en que las convocatorias de formación demandan determinados perfiles profesionales, no siempre todas las academias están en condiciones de abordar la existencia de la formación para esos perfiles. Y, como nuestra obligación también no solamente es convocar cursos genéricos de formación, sino ir adaptando allí donde sabemos que existen demandas y posibilidades de empleo y de cualificación una vez que se ha obtenido esa formación, ahí habrá que seguir insistiendo y, por tanto, también las academias de formación, de cualificación, tendrán que ir adaptando poco a poco sus niveles de formación a cuáles son las demandas del mercado de trabajo y cuáles son las orientaciones profesionales convocadas por la Junta de Castilla y León. El segundo de los aspectos que usted menciona es verdad que, como consecuencia de la situación que estamos atravesando, se ha hablado mucho de la posibilidad de que tengamos riesgo de desabastecimiento de los productos en los mercados y, por tanto, la ganadería sigue siendo un elemento fundamental en nuestra comunidad autónoma que habrá que seguir promocionando y apoyando. No se trata ahora de hacer ninguna parálisis en los procedimientos ni de ninguna moratoria, se trata de garantizar el cumplimiento estricto de todos los criterios y objetivos para cada una de estas granjas y para cada uno de los puestos de trabajo que se puedan crear y, por tanto, donde entendemos que hay que intensificar todas nuestras tareas es garantizando todos los procedimientos, garantizando el cumplimiento de todas las normativas en materia de protección de la naturaleza, en materia de protección de la salud pública y ahí es donde, sin lugar a dudas, yo creo que es donde tenemos que estar todos atentos en esa tarea, no tanto en crear con carácter general, independientemente de las características y circunstancias de cada proyecto, una moratoria durante cinco años, como se plantea por parte de alguna asociación concreta. Sí, sobre el tema este de la formación a trabajadores, la patronal se quejaba de que la convocatoria era muy compleja. Entonces, no sé si he estudiado que la Consejería de Industria lo ha elaborado de forma muy compleja y por eso no ha habido suficientes empresas que se hayan presentado o si es lo que está diciendo usted de que las empresas no ofertan la demanda suficiente que necesita el mercado. Bueno, yo creo que, lo decía antes, habrá que ir poco a poco buscando que las academias procuren ofrecer, a través de estos fondos públicos de los que disponemos, una formación que se asemeje cada día más a lo que el mercado necesita. Ahí yo creo que hace bien la Consejería en ir convocando estas iniciativas vinculadas a garantizar el mayor nivel de empleabilidad posible de las personas que tienen estos cursos. Lógicamente, si la convocatoria fuera más genérica para cualquier tipo de curso sin ningún tipo de restricción, podría ser más sencilla, pero quizá fuera menos eficaz y también tenemos que ir buscando un dato de eficaz cada vez mayor, porque esa es una realidad. Somos conscientes de que todavía hoy en Castilla y León tenemos un 9% de tasa de paro, que hay 99.000 personas en desempleo, según la última encuesta de población activa, 99.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo y, sin embargo, hay determinados perfiles profesionales que demandan las empresas que no somos capaces de cubrir y, por tanto, quizá ahí hay que hacer el esfuerzo fundamental y en las convocatorias sucesivas y también en esta, pues otorgar un papel prioritario a aquellas academias que oferten aquellos cursos que más tengan que ver con las demandas del mercado y con la empleabilidad que se necesita por el conjunto de la sociedad. Esto sería bueno para los trabajadores, que lógicamente tendrían más formación más adaptada al mercado y podrían encontrar un puesto de trabajo, pero también para las empresas, porque podrían cubrir esos puestos de trabajo que hoy desgraciadamente necesitan y el mercado en términos de formación no les está ofreciendo. Sí, pero que es que la queja es que ni los objetivos ni los medios para conseguir la mejor formación posible son claros. Entonces, la cuestión es esa, que se quejan de que los criterios no eran claros o los objetivos. No sé si están pensando en hacer una convocatoria nueva que sea un poco más clarificadora para el sector. Los criterios son los mismos para todas las convocatorias y algunas se han podido cubrir en su integridad y otras menos y, por tanto, esta es la realidad. En todo caso, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia en ese sentido para que podamos mejorar, porque nuestra ambición es seguir mejorando, pero también que las aportaciones consistan no solamente en mejorar la capacidad de las academias en realizar la formación para que ellos están preparados, sino también ir procurando, como les digo poco a poco, que la formación se identifique con las demandas reales del mercado y de las empresas en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, que esto sirva para que los trabajadores que actualmente están en desempleo puedan encontrar un puesto de trabajo de suficiente calidad. Sí, hola, buenos días. Por aquí. Yo quería preguntar si la Junta de Castellón considera que Pedro Sánchez es un tirano y que pretende instaurar en España una dictadura. Gracias. Nosotros no estamos aquí para valorar la persona del presidente del Gobierno, aunque a mí lo peor del presidente del Gobierno me parece que es una persona que claramente antepone sus intereses personales por encima de los intereses generales del país y que está tomando algunas decisiones que le pueden venir a él bien para seguir algún tiempo más en su responsabilidad actual en el Parlamento de la Moncloa, pero que son decisiones que no contribuyen al interés general. Entonces, ¿qué le parecen las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este aspecto? ¿Las censuran? Bueno, yo le he dado mi opinión personal sobre Pedro Sánchez y creo que es suficientemente ilustrativa de lo que pienso y de lo que además piensan muchos ciudadanos de Castilla y de España. Sí, yo quería preguntarle ahora. ¿Se cumple un año de que el Gobierno enviara el documento sobre financiación autonómica? ¿Las comunidades ya enviaron sus propuestas? No sé si después de este año en el que no se ha avanzado, Castilla y León ha perdido la esperanza de que se reforme este modelo de financiación autonómica, al menos en esta legislatura, o espera que se avance en lo que queda. No sé cómo está el tema. Pues no perdemos la esperanza, porque el modelo ya perdió su vigencia en el año 2014. Saben ustedes que el modelo vigente es un modelo negativo para Castilla y León, claramente contrario a nuestros intereses. Se ha quedado demostrado con el paso del tiempo que así ha sido, porque hemos ido perdiendo peso en el conjunto de la financiación autonómica, como así anticipábamos. Fue un modelo, además, hecho en el año 2009, en plena crisis económica. No ha sido, por tanto, adaptado a las necesidades del momento presente que vivimos. Y después de aquella crisis, de la crisis de la pandemia y de la crisis que estamos viviendo actualmente, es evidente que se necesita un nuevo modelo de financiación autonómica. Los servicios públicos tienen que ser garantizados suficientemente por parte del sistema. Cuando estamos hablando de financiación autonómica no estamos hablando de cómo se financian las comunidades autónomas. Estamos hablando de cómo financiamos la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y al presentar el presupuesto para el año 2023 decíamos una cosa que era cierta, que es que con los fondos del sistema de financiación autonómica para el próximo año no cubrimos y nos faltan todavía 500 millones de euros para alcanzar el nivel de gasto que la Junta de Castilla y León destina solo a las consejerías de Sanidad, de Educación y de Servicios Sociales. Ya hablamos del resto, pero solo para esos tres servicios sociales la Junta de Castilla y León destina 500 millones de euros más de lo que recibe por parte del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y, por tanto, desconocer la realidad de que estamos ante un coste creciente en estos servicios públicos por parte de la demanda de la sociedad, que se nos demanda más calidad en torno al mismo y que la financiación autonómica ya lleva ocho años, que ha caducado su vigencia, sería bueno que se reformara. Nosotros hemos hecho el planteamiento de cuál es el criterio por el que tendría que reformarse. Por un lado, muchos de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos están vinculados en términos de coste a aspectos que tienen que ver con el territorio. Es evidente que prestar sanidad, educación y servicios sociales es más caro una comunidad autónoma que tiene más dispersión territorial, que tiene más extensión territorial y que tiene una estructura poblacional con un mayor número de personas de más edad y más esperanza de vida. Pero, además, es que –y lo hemos visto este año de forma muy especial– hay una serie de servicios públicos vinculados al territorio, no tanto a las personas. Cuando estamos garantizando la protección del medioambiente, la protección del patrimonio natural, la extensión de nuestra red de carreteras, la mayor de toda España, cuando estamos hablando de la extensión en términos de la Castilla y León digital, esto tiene que ver sobre todo con el territorio. Y, por tanto, es verdad que el modelo de iniciación actual no está suficientemente vinculado al análisis del territorio. Por eso, somos bastante las comunidades autónomas que lo venimos reivindicando. Hace unos meses, ocho comunidades autónomas nos reunimos en Santiago de Compostela, ocho presidentes de comunidades autónomas, y formulamos lo que se debe denominar la declaración de Santiago, donde dejamos claros cuáles son los objetivos. El Gobierno sabe qué es lo que demandamos, qué es lo que pedimos, y sería bueno también que el Gobierno tomara esto en serio, porque, lógicamente, detrás de estas decisiones están el cómo financiamos la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y es que, al final, aquí en España hay Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, y Ministerio de Servicios Sociales, cuyas competencias tendrían que ser estas, asegurar la financiación de estos servicios públicos. Y en materia sanitaria, pues echamos de menos un ministerio que claramente abogue por una financiación autonómica que garantice la suficiencia en la prestación del servicio público sanitario, pero también que dote a las comunidades autónomas de los profesionales sanitarios que se precisan a través de mecanismos con los que les hemos venido reivindicando todas las comunidades autónomas una y otra vez, a través de varios instrumentos que no están utilizando suficientemente. Y dice que no pierde la esperanza, pero entonces, ¿cuál sería el próximo paso después de un año en el que no se ha avanzado absolutamente nada? Eso, por un lado, ¿qué pediría al Gobierno que hiciera ahora? Y, por otro lado, me gustaría que valorara un poco las palabras de Irene Montero ayer en el Congreso de los Diputados. No sé si desde la Junta de Castileón cree que debería dar un paso atrás la ministra y dimitir. Y quería que valorara también la decisión de igualdad de exigir a una bodega de León retirar una valla porque considera que se ha sexualizado en la misma la figura de la mujer que opinara un poco sobre estos asuntos. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con la decisión autonómica? Lo que está en nuestra mano, volver a insistir. Lógicamente, hasta ahora, las 10 comunidades autónomas, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las competencias de los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas no han tenido el peso suficiente para que el Gobierno le dedique algo de atención dentro de su agenda. Y yo creo que sería bueno que se la dedicara, porque son problemas importantes. Cuando vemos las demandas de los ciudadanos, los ciudadanos nos demandan precisamente los servicios que prestamos las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, usted lo ha dicho, nos sentimos a veces muy desamparadas por parte del Gobierno y nos encontramos muy solas en el ejercicio de nuestras competencias, porque al final no se trata solo de que nosotros hagamos unos servicios públicos de calidad, como los que hacemos en Castileón. Se trata de que también hay ministerios homólogos en el Gobierno de España que tienen responsabilidades en esta materia y que a veces no las ejercen. No las ejercen en financiación autónomica, no las ejercen en materia de coordinación, no las ejercen en materia de apoyo a las comunidades autónomas. Y, por tanto, el que estos servicios públicos funcionen es una competencia de las comunidades autónomas en las que muchas veces nos encontramos solos y desistidos por parte de un Gobierno que no está tomando las decisiones adecuadas para garantizar la financiación, para garantizar la coordinación, para garantizar el apoyo a las comunidades en las competencias que prestamos. Pero este es un buen momento para insistir en ello. Volvemos a insistir. Nosotros dijimos en la última conferencia de presidentes que se celebró en La Palma, que entre los asuntos importantes que tenían que haber ido a esa conferencia de presidentes era la dificultad que tenemos las comunidades autónomas para disponer de personal sanitario. Y, al final, ese tema no se metió en el orden del día de la conferencia de presidentes porque no quiso el presidente del Gobierno, que es el que fija la convocatoria y el orden del día. Y yo creo que es un error, porque esto de pensar que el problema sanitario es solo de los demás es que el problema sanitario y la oportunidad que hacemos las comunidades autónomas de prestar una educación de calidad a las que los podemos prestar, pues lo hacemos con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con el trabajo de muchísimos profesionales, pero también a veces desasistido por un Gobierno de España que no le está prestando la atención que debe a estos asuntos. Por lo demás, me pregunta usted qué debe hacer la señora Montero. Bueno, a ver, a mí lo más importante no es lo que dice o sus declaraciones, que creo que se califican por sí solas y deben ser juzgadas por el conjunto de la sociedad. Me parece que, mientras está dedicando tiempo a esto, no se lo está dedicando a dar una solución al problema que ha creado con la ley del sí-esí, porque, al final, aunque es verdad que ya habrá problemas que no tienen solución y que, lógicamente, en aplicación de la legislación más favorable, pues muchísimas personas que han cometido delitos sexuales se van a beneficiar de esa nueva legislación, sería bueno que se tomara una decisión lo más pronta posible para evitar que, de cara a futuro, los posibles delitos no se beneficien de esta norma. Y, por tanto, a mí, yo, más que valorar sus declaraciones, me gustaría que, por fin, a este asunto le dedicara el tiempo que se necesita y le diera una solución al problema que ha creado el Gobierno de España. Y, por lo demás, cuando me pide la posición sobre el ministerio en relación a la retirada de Sabaya, no sé si se refiere a la decisión de pedir que se retirara o ahora dónde ha rectificado la retirada, que es lo que ha hecho esta mañana. Y, por tanto, a veces es difícil opinar sobre lo que hace alguien si un día hace una cosa y otro día hace la contraria. ¿Cree que debería dimitir Irene Montero? Mire, yo creo que tiene que resolver los problemas que ha creado. Es evidente que los problemas los ha creado el Gobierno de España y es evidente que los tiene que resolver. Si ella no es capaz de resolver, pues tendrá que ser el presidente del Gobierno quien tome las decisiones oportunas. Buenos días. A mí me gustaría saber cómo valora la Junta las últimas noticias que han llegado desde Europa sobre el lobo. Por un lado, el Consejo ha dicho no a reducir su protección, pero, por otro lado, parece que la presidenta de la Comisión Europea abre la puerta a estudiar esa reducción de la protección y ha pedido un informe al respecto. Gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy importante los movimientos que ha habido en estas dos semanas. Primero fue el Parlamento Europeo, el día 24, en el Pleno de Estrasburgo, que adoptó una resolución muy importante que recoge prácticamente todos los planteamientos que hacemos las comunidades del noroeste de España, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y apoyadas por otras comunidades vecinas nuestras. En esa resolución lo que hace es pedir a la Comisión que preste atención a esta situación, que los daños de la ganadería ocasionados por lobo y por otros grandes carnívoros, como el oso, en otros países europeos, no son sostenibles, que el régimen jurídico que tiene la Unión Europea en la protección de estas especies no es el adecuado y que, por lo tanto, le pide a la Comisión que reaccione. Yo creo que la carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, del día 25, del día siguiente, es una carta muy importante. Una carta y un acuerdo que, por cierto, pongo a disposición de los medios en la Gabinete de Comunicación y ahí están, solo hay que leerla para ver. Una carta en la que la presidenta reconoce que los sorbos han regresado a territorios que no estaban, reconoce que hay un crecimiento de las poblaciones, reconoce que provoca desafíos importantes por daños a la ganadería y por peligro a las personas y da instrucciones a los servicios de la Comisión para que evalúen la información necesaria para valorar si el régimen de protección que tiene el lobo en la directiva europea es el adecuado. Es decir, una decisión de la presidenta de la Comisión, francamente, importante, porque pone en duda que el régimen establecido en Europa de protección por parte de la directiva hábitats del año 92 es el adecuado. Es que el problema es que en España, el Gobierno de España y la ministra de la Asociación Ecológica lo que ha hecho es endurecer ese régimen que la presidenta duda que sea el adecuado y que habría que flexibilizar. El Parlamento cree que hay que cambiarlo para flexibilizarlo. La propia presidenta de la Comisión considera que hay que analizar si eso es necesario y, en cambio, el Gobierno de España camina en sentido contrario. Camina en sentido de haber endurecido con la orden ministerial que lleva el lobo al lespre, haber endurecido un territorio en el que la Comisión no se plantea. La Comisión se plantea dulcificar o flexibilizar el régimen de estricta protección que había al sur del Duero en España. No, es que el Gobierno de España lo que ha hecho es poner el régimen del sur al norte. En consecuencia, camina total y absolutamente en sentido contrario. Es una conductora que va por una autopista caminando en sentido contrario a lo que hacen las instituciones europeas. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, con su presidenta al frente y, desde luego, eso nosotros lo que hacemos es reclamar de forma insistente al Gobierno de España que atienda la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo por una muy amplia mayoría, que atienda las indicaciones de la propia presidenta de la Comisión y, sobre todo, que no remite a Europa datos erróneos, porque la ministra se ha jactado de que ha tenido el apoyo de la Comisión Europea por una carta que le mandó el comisario Sinquevicius cuando ella comunicó que se había dictado esta orden de protección. Lógicamente, el comisario lo único que hizo es que ustedes han dicho que el lobo está en regresión, por lo tanto, me parece bien que tomen decisiones para endurecer su protección. El problema es que ese informe seccional de las poblaciones del lobo es erróneo. El lobo no está en regresión, está en expansión. Lo reconoce el Parlamento Europeo, lo reconoce la presidenta de la Comisión y, por lo tanto, el Gobierno de España ha errado, fallado o no ha dicho la verdad en el informe que ha remitido a Europa. Por lo tanto, le pedimos responsabilidad. Le pedimos que piense en el territorio rural, que no solo existe Madrid, que no solo existe la Moncloa, que no solo existe la Castellana. Existen también todos los pueblos de nuestro territorio rural que están sufriendo las galaderías, abandonando los galaderos esas explotaciones de extensivo tan importantes para nuestra cultura, nuestra alimentación y nuestro sector primario. Y, en ese sentido, seguiremos luchando para que esto sea así. Y aprovecho también para insistirle que nos pague los 8,8 millones de euros que nos adeuda, que solo no los ha pagado a Castilla y León y a Galicia por razones políticas. Y, por tanto, que hoy, mejor que mañana, haga esa transferencia a la que está obligada, porque es un acuerdo adoptado por unanimidad en conferencia sectorial y que no hay ninguna justificación para que no nos remita. Es un dinero que no es de la Junta de Castilla y León, es un dinero de los ganaderos y ganaderas de Castilla y León. Quería preguntarle al consejero Suárez Quiñones sobre las ayudas que se comprometió la Junta a trasladar a las zonas afectadas por los incendios de este verano en la Sierra de la Culebra. Todas estas ayudas que en su día se comprometieron, ¿cómo se están ejecutando? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues la verdad es que es muy complejo y muy amplio. Existen numerosas ayudas de numerosas consejerías que están ahora mismo en ejecución. Sería un poco largo, probablemente, el resumirlo, pero sí le puedo decir que en materia de, por ejemplo, la Consejería de Presidencia, distintas ayudas tramitadas a mancomunidades se han ejecutado. En Economía y Hacienda concedió 112 peticiones de ayudas extraordinarias directas de la convocatoria que hizo todas las que se pidieron esas ayudas a pymes y autónomos de al menos 5.000 euros de forma inmediata y otras cantidades mayores. Y justifica, la Consejería de Industria y Empleo comprometió esos 5 millones para esas nuevas brigadas que puedan mejorar el estado de los fuegos de competencia de las diputaciones, en definitiva, no los forestales, sino los previos a lo forestal. Hoy se ha aprobado, como han visto, el acuerdo correspondiente. De la Consejería de Medio Ambiente, en materia de vivienda, pues ya hemos desembolsado casi 1.200.000 euros para ayudas para el desescombro y consolidación de edificaciones. Tiene abierta una línea de arreglo de viviendas de hasta 145.000 euros por vivienda, donde, bueno, pues estamos pendientes no solo viviendas, sino también los enseres, hasta 15.000 euros. Está tramitándose las distintas ayudas directas, en torno a 2 millones de euros. Hay 20 expedientes ya por un importe de 888.000 y estamos, por lo tanto, recibiendo esos expedientes de esas ayudas que ya están desde hace tiempo a disposición. En materia de restauración forestal, hoy hemos acordado numerosas partidas, como ha visto, de restauración, de repoblación, de aseguramiento, de evitar la degradación. Y, por lo tanto, son partidas importantes que se suman a otras que ya hemos ido acordando en consejos anteriores. Y, por tanto, hay bastante millones de euros puestos en estas actuaciones. En materia de aprovechamiento de la madera quemada, se han celebrado ya subastas de muchos lotes, primeras, segundas subastas, con importantes rendimientos económicos para los municipios titulares de esos montes de actividad pública y están, por lo tanto, en marcha. Actuaciones de emergencia. Pues tengo aquí un listado de un millón y medio de actuaciones en materia de mejora de captaciones, de evitar los arrastres numerosas, que serían muy complejas de numerar. La Consejería de Movilidad también tiene un catálogo importante de actuaciones en restauración, en reposición, de señalización, en las carreteras que pudieron estar afectadas, en materia de transporte y logística. La Consejería de Agricultura y Ganadería también, en materia de concentración parcelaria y caminos afectados, ha puesto en marcha una reactivación de procesos que tenía solicitud previa de concentración parcelaria en distintos lugares de la provincia de Zamora. También ha puesto en marcha la reparación de afecciones de la red viaria de ámbito agrario y ganadero. Y en materia de producción agrícola, en Sierra de la Culebra y en otras partes, saben que puso en marcha un sistema de abastecimiento alimentario de forraje y agua para el ganado, que sigue existiendo ahora mismo, después de todos estos meses, hasta que se produzca el autoabastecimiento y, por tanto, esa regeneración de los pastos pueda eliminar esta necesidad. Se sigue manteniendo, por lo tanto, ese apoyo constante. Está en curso también la construcción de cerramientos en terrenos afectados por incendio de Ávila, por valor de más de tres millones de euros, y pendiente de publicar, que está a punto de terminar, una orden para conceder ayudas directas, en torno a 998.000 euros, se calcula, para los municipios afectados en reconocimiento y para favorecer las explotaciones agrarias de la misma. En materia de explotaciones, hay también otras líneas. Se ha ayudado a 730 explotaciones con casi un millón de euros. En materia de familia, igualdad de oportunidades, pues el reforzamiento de las ayudas a domicilio para las diputaciones de Ávila, la diputación de Burgos, la de León y la de Salamanca. Y, bueno, en educación también ha habido alguna medida para un equipamiento en tecnología en determinados centros de Zamora. Y en cultura y patrimonio, pues también están trabajando en esas medidas. Es decir, por lo tanto, un complejo paquete de actuaciones que se están desarrollando, se han desarrollado y se seguirán desarrollando hasta compensar todos esos daños producidos y mantener en estado de adecuada viabilidad a las empresas y las pequeñas y medianas empresas de los territorios afectados. Y, por supuesto, las viviendas afectadas y los intereses agrícolas y ganaderos. Sí, buenos días. El tema de industria, de la contratación de materia forestal, los cinco millones esos que anunció en su momento el vicepresidente. No sé si lo que se va a hacer son cursos de formación a desempleados y posterior contratación o exactamente si nos lo podía explicar. Porque es algo que en su momento no quedó muy claro. Entonces, a ver si ahora nos lo aclara. Gracias. Bueno, a la margen de que, lógicamente, quizá el consejero lo puede señalar con más hincapié que nosotros, son contratos laborales que se hará a través de las diputaciones provinciales. Estamos hablando de 400 puestos de trabajo, 400 empleos. Estamos hablando de seis meses el puesto de trabajo, a jornada completa y, por tanto, con todas las condiciones de seguridad. Cuando finalice el contrato, por tanto, con todas las condiciones de protección social que corresponde a un contrato laboral como tal establecido. Y, naturalmente, en la medida en que son personas que van a formar parte de unas cuadrillas forestales que dirigen las diputaciones provinciales entre cuatro y cinco miembros, durante este periodo de trabajo van a adquirir una experiencia laboral que les va a permitir tener una cualificación para acceder luego en el futuro a un puesto de trabajo en un mercado y en un sector que está creciendo. Y, de ese punto de vista, conseguimos ese doble objetivo. Que las personas que están realizando estas tareas, que, como les digo, con estos cinco millones de euros son 400, que se unen a los 3.300.000 euros, que eran 330 trabajadores que se otorgaron anteriormente, este mismo año, para cuadrillas forestales, en total hablamos de 8,3 millones de euros y de 730 trabajadores, pues van a conseguir mejorar la situación periurbana de todas las zonas ante el riesgo de incendios forestales. Van a tener un puesto de trabajo cualificado y que les va a permitir mejorar su nivel de formación y que luego, cuando el puesto de trabajo finalice, les va a permitir acceder en mejores condiciones a alguna responsabilidad vinculada a ese sector en el ámbito público o en el ámbito privado. No sé si hay nadie más concreto en el área ya más estricta y medioambiental que te corresponde. Por enmarcar la cuestión, podemos dividir el territorio en una parte forestal, una parte que no es forestal, pero que es previa a lo forestal y previa a lo urbano y lo urbano. La competencia de la Junta de Castilla son los incendios forestales, es actuar en el monte. ¿Qué está pasando, qué ha venido pasando estos años? Que el no adecuado estado de la vegetación en la zona del interfaz urbano-forestal, esa parte intermedia, hace que muchas veces los incendios se acerquen peligrosamente a los núcleos urbanos y, por lo tanto, haya que distraer la acción de los medios de la Junta del Monte para ir a proteger a los pueblos, para ir a apagar los incendios en la zona del interfaz urbano-forestal. Una interfaz que es competencia de los municipios, de las diputaciones y de los propietarios particulares que tienen sus obligaciones con sus parcelas. Nosotros vamos a reforzar la lucha para adecuar esa seguridad a nuestros pueblos, que tiene que garantizarse a través de numerosos instrumentos. Nosotros vamos a colaborar, aunque no seamos los competentes estrictamente, que son competencias municipales y particulares, vamos a colaborar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, esta actuación de estas cuadrillas, que no es formación solo, son trabajos efectivos en esa zona de interfaz, donde están también las otras cuadrillas que ya venían funcionando desde hace años del plan de empleo forestal y donde van a favorecer, por lo tanto, la limpieza de esa zona previa al monte y cercana ya a nuestros núcleos urbanos. Y lo hacemos no solo ahí, lo hacemos también con esos 35 millones que tenemos convocados, que está a punto de hacerse efectiva la resolución de la convocatoria, para dotar a los parques comarcales de bomberos de las diputaciones provinciales, que son los que tienen que acudir al apagado de este tipo de incendios, que no sean los forestales y que, por lo tanto, tenemos que reforzar. Y con el apoyo de esos 35 millones, con el apoyo de otros 10 millones suplementarios en cinco años por parte de la Junta y, en consecuencia, también va a abonar a la mejora del estado de seguridad de nuestros pueblos. Y también con una serie de planes municipales de contradicciones forestales, de ese riesgo de protección civil que los municipios tienen la obligación de tener y que nosotros vamos a apoyar técnica y económicamente para que lo tengan. Por lo tanto, es un conjunto de medidas que pretenden que estemos más preparados para los fuegos forestales, que no solo afectan al monte, que ya es bastante, sino que se acercan peligrosamente a las poblaciones, como hemos visto ha pasado estos dos últimos años. Entonces, la convocatoria está de industria, porque entiendo que, claro, son muchas cosas. La convocatoria de industria está pensada para profesionales que ya han trabajado en el sector o para personal que es ajeno al gremio. Para personal que haya trabajado o no, esté dentro de la determinación de características de promoción del empleo. Y lo ha explicado el portavoz con una serie de parados de X duración, de X edad, y por lo tanto, los que tengan formación, estupendo, los que no tengan formación se les va a formar, se les va a dar material, porque esto es en coordinación con las diputaciones que hacen una gran labor en este plan y en el anterior, porque tienen que suplementar con medios y con vehículos y con equipamiento y entre las dos administraciones formar no solo lo que antes era el plan de empleo local, que es un municipio, tiene una persona y hacía determinados trabajos, sino cuadrillas con un capataz, con capacitación, con material y con formación para realizar unos tratamientos silvícolas adecuados en esas zonas y bajo la coordinación de la Consejería de Medio Ambiente en la determinación de los lugares de actuación. Sí, buenos días. Le iba a preguntar que después de dos plenos, los dos últimos plenos con un nivel de crispación y de bronca bastante elevado, no sé si en el Consejo de Gobierno han comentado algo esta situación, ya sé que es el Ejecutivo y en cualquier caso si les preocupa esta deriva, una deriva que no parece ser muy distinta a la del propio Congreso de los Diputados y si cree que hay grupos que tienen más responsabilidad o es una responsabilidad de todos. Bueno, a nosotros como Junta de Castellón nos corresponde hacer lo que nos corresponde. Ayer en el pleno yo creo que se vio una cosa muy evidente que todo el mundo pudo comprobar y que además parte de las personas de la oposición lo significaron, que quizá los asuntos más relevantes, los de más interés, los que mejoraban más la vida concreta de las personas, eran los que planteó la Junta de Castellón. La Junta de Castellón llevó a ese pleno tres asuntos muy importantes. Llevó un proyecto de ley que fue aprobado sin ningún voto en contra para una rebaja de impuestos que benefician a las personas de Castilla y León y que benefician en el momento de especial dificultades. Llevó un decreto de ley que fue convalidado por unanimidad que tenía como idea ayudar a las personas que tienen dificultades y problemas para pagar sus hipotecas en un contexto de subida de tipos de interés. Y llevó también un proyecto de ley que fue aprobado, creo recordar, que casi sin votos en contra, donde se mejoraban las retribuciones de los empleados públicos en un contexto de inflación y donde se mejoraban los procedimientos para el desarrollo de todo el sector de energías renovables en nuestra comunidad autónoma. Esta fue la parte que, sin duda, más interés puede tener con la vida directa y cotidiana de las personas de Castilla y León y a eso ha contribuido el Gobierno de Castilla y León mediante la presentación del proyecto de ley y mediante la presentación de los decretos leyes para su convalidación. Hoy Castilla y León tienen menos impuestos que los que se pagaban ayer como consecuencias de esas iniciativas. Hoy todos los ciudadanos que contribuyen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 22 pues pagan menos tributos, un millón menos de personas que pagan sus cantidades en IRPF en nuestra comunidad autónoma como unidad de desrebaja y eso es lo que es nuestra misión. Luego ya las iniciativas y proposiciones que presentan los grupos pues lógicamente lo tendrán que valorar los grupos y los ciudadanos. Nosotros no estamos allí para esa función pero nosotros nos dedicamos a lo que nos corresponde que es a la iniciativa que en el ámbito legislativo nos puede corresponder que es la presentación de proyectos de ley y la presentación de esas iniciativas que hemos planteado y yo creo que ayer se vio claramente que los tres asuntos más importantes los que más mejoraban la vida de las personas los que hacen hoy de una Castilla y León mejor que la que teníamos ayer son los que planteó la Junta de Castilla y León los demás grupos parlamentarios o los grupos parlamentarios como usted pregunta tendrán que valorar qué proposiciones de ley presentaron sobre qué asuntos eligieron y si esos asuntos tienen que ver sobre las preocupaciones directas de las personas. Nosotros en lo que corresponde a la Junta de Castilla y León sí que creemos que la contribución que ayer hicimos al Pleno de las Cortes fue positiva porque contribuimos a los problemas reales de las personas dando solución a estos problemas. En su intervención sobre las rebajas fiscales dijo como ha dicho en otras ocasiones que no va a ser la única rebaja fiscal de este año no sé si nos puede avanzar un poco en qué términos se está trabajando la Junta de cara al próximo año y qué colectivos se podrían ver beneficiados. El próximo mes sabe usted que aprobaremos el proyecto de presupuestos de la comunidad creo que el 22 y 23 de diciembre a la ley de presupuestos le acompaña una ley de medidas fiscales que también tiene alguna rebaja y positiva básicamente en dos ámbitos muy especiales para la vivienda en el mundo rural los jóvenes en el mundo rural pagarán menos por la adquisición de una vivienda en transmisiones patrimoniales y tendrán más deducciones en el nivel sobre la renta de las personas físicas y medidas que beneficiarán muy específicamente a las familias numerosas tal y como acordamos y anunciamos en la propia Junta de Castilla y León a eso se anuncian algunas rebajas de tasas en diferentes ámbitos vinculados a la creación de puestos de trabajo esta es una dirección el próximo año avanzaremos también en nuevas rebajas de impuestos todavía es pronto para que yo le concrete lógicamente acabamos de tener el año pasado una práctica eliminación del impuesto de sus declaraciones entre familias directos ayer mismo y hoy entra en vigor y con efectos de 1 de enero se da la aplicación para todo el impuesto entre las personas físicas pues otra rebaja de impuestos y en el mes de diciembre 22 y 23 aprobaremos una nueva cuando tengamos nuevos elementos que anunciar lo haremos pero sí que es verdad que la línea en que trabajamos creo que es útil en este momento que muchos ciudadanos pasan problemas pasan dificultades tienen problemas para llegar a fin de mes la inflación está creciendo están creciendo los tipos de interés que ayudemos a las personas que pasan más problemas y si les podemos ayudar bajando los impuestos que pagan facilitando que tengan más recursos disponibles para atender estos gastos creando las condiciones adecuadas para que en Castilla y León el impacto en términos de empleo como consecuencia de la crisis sea algo menor que en el conjunto nacional creo que estamos haciendo una buena labor en ese sentido en eso vamos a seguir incidiendo y sobre todo porque hemos demostrado que en Castilla y León en contra de lo que a veces se tramita o se comenta o se plantean algunos debates cuando se bajan impuestos en Castilla y León esto lo estamos haciendo compatibles con tener servicios públicos de la mejor calidad con tener un nivel de endeudamiento menor que la media española y con tener menos paro que la media a veces se nos plantea la idea de que hay que elegir entre bajar impuestos o tener buenos servicios públicos aquí en Castilla estamos demostrando que somos capaces de bajar impuestos de estar entre las comunidades autónomas donde los ciudadanos pagan menos impuestos de toda España y a la vez ser de las comunidades autónomas que ofrecen mejores servicios dentro del contexto nacional y por tanto esta es una demostración muy importante que lo estamos haciendo en esta tierra ¿y cree que ese mensaje llega a los ciudadanos o se ve empañado un poco por los debates más broncos que hay en las Cortes? Yo creo que los ciudadanos saben distinguir el polvo de la paja y saben distinguir lo que todos los días les afecta en su vida cotidiana de aquello que pueden ser los debates políticos que como alguna compañera suya planteaban lo vemos en otros parlamentos y también en el Parlamento Nacional al menos a nosotros a la Junta de Castilla y León vamos a hacer el esfuerzo ya no solo porque lo que hacemos les llegue a las personas de Castilla y León que es a quienes nos debemos sino sobre todo que lo que hacemos les sea útil y sirva para su vida cotidiana esta es nuestra tarea ayer en el pleno de las Cortes de Castilla y León creo que lo que hicimos les fue útil porque les permitió que hoy paguen menos impuestos les permitió que haya hoy empleados públicos que cobren algo más en un contexto de inflación permitió que haya personas que teniendo muchos problemas para pagar la hipoteca tengan hoy un escenario un poco más despejado y permitió que Castilla y León consolide su liderazgo en algunos sectores públicos importantes en algunos sectores económicos importantes Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen de forma telemática hoy iniciamos este turno en León con César Fernández de Ileón César buenos días adelante Hola buenos días yo tenía una pregunta para el consejero de Medio Ambiente esto mañana la SEPES ha puesto en el tejado de la Junta el último trámite ambiental a resolver para que pueda empezar ya por fin la urbanización de la zona logística de Torneros quería preguntarle cuáles son los plazos que maneja la Junta para poder resolver esa tramitación y que se puedan comentar las obras bien bueno la Junta va a cumplir como siempre ha hecho con sus obligaciones en el marco de ese convenio que firmó en su momento que data del año 2010 que se basa en ese PRAT en ese plan de ordenación territorial para la integración del ferrocarril en León y bueno que ya dio lugar a que en el año 2016 dictáramos una orden de creación urbanística de realidad urbanística de la zona como plataforma intermodal donde ya en abril de este año emitimos la declaración de impacto ambiental de este proyecto de actuación y de momento el proyecto de actuación no ha vuelto a la Junta de Castellón no ha entrado a la Junta de Castellón cuando entre tramitaremos la aprobación correspondiente tras los trámites que estimo que no vayan a ir más allá de entre dos y tres meses que son los plazos que vienen establecidos por lo tanto tendrá la respuesta adecuada en tiempo adecuado y lo que en segundo lugar sí me preocupa y lo veremos cuando llegue ese proyecto de actuación es que ese proyecto de actuación no contempla la terminal ferroviaria y lógicamente un tornero sin terminal ferroviaria tiene un inmenso menor valor que el tornero sin termodal que es para lo que se pensó inicialmente y es lo que era la voluntad de creación de esa plataforma intermodal ha perdido el apellido intermodal que es el apellido más importante por lo tanto cuando lo ratificaré cuando llegue ese proyecto de actuación pero francamente lo que hay es que reclamar donde está la intermodalidad donde está la plataforma ferroviaria y donde está por lo tanto ese proyecto torneros importante en el ámbito del transporte de mercancías importante en el ámbito de la salida de mercancías por los puertos asturianos e importante en la red de transportes y que desde luego ahora no lo vemos desde soria nos sigue sergio garcía de soria noticias cuando quiera sergio muy buenas y muchas gracias yo quería preguntarle al consejero de medio ambiente a ver si nos puede aclarar un poco cómo está el tema de la vaquería de no viergas se anunció hace unas semanas que el gobierno iba a sacar un real decreto para limitar 850 las cabezas de ganado en ese tipo de casos y para limitar también que las explotaciones que no se hayan empezado a construir no los trámites sino a construir queden paralizadas desde muchos sectores se da por finalizado con esta decisión del gobierno de España el proyecto de no viergas pero no tengo muy claro en qué punto se encuentra administrativamente o en qué punto de los trámites la verdad que si me puede aclarar le estaría muy agradecido y luego por otra parte el portavoz de la junta tenía dos preguntas la primera tiene que ver el gobierno de España anunció la semana pasada líneas gratis de autobús para viajeros recurrentes durante todo 2023 en toda España líneas que sobre todo afectan pues a a trabajadores y mucho a estudiantes no sé si la junta tiene pensado hacer alguna medida similar o en las líneas por ejemplo muchos oreos estudian en Valladolid pero también hay mucha gente de Palencia en Salamanca en León hay mucho movimiento entre universitarios que van de unas ciudades a otras en Castilla y León recurrentemente no sé si la junta de Castilla y León se plantea acompañar esa medida del gobierno de España para dar gratuidad al transporte recurrente y por otro lado hoy se debatía en el pleno de la diputación de Soria exigir a la junta que se haga cargo de las responsabilidades que tiene en materia de dependencia con respecto a las residencias de ancianos o residencias psiquiátricas que la diputación gestiona y cubre el déficit que suponen en la provincia de Soria siendo una competencia de la junta es una reclamación histórica y un tema que aquí en la diputación de Soria sale recurrentemente no sé si llega hasta Valladolid y puede ver la respuesta de la junta muchas gracias vale pues perfecto sobre lo primero nosotros siempre somos partidarios hablamos de el tema del transporte de medidas estructurales por encima de las medidas coyunturales hasta que vengan las próximas elecciones porque nosotros no estamos pensando en qué calendario electoral hay por delante estamos pensando qué problemas tienen las personas de Castilla y León y cómo solucionan esos problemas por tanto ahí cuando hablamos de estas líneas de autobuses nuestras medidas son de carácter estructural que es lo que hemos hecho usted sabe que tenemos actuaciones en un triple ámbito el transporte rural o a la demanda el transporte interurbano y el transporte metropolitano el transporte a la demanda o el transporte rural además de ser una referencia dentro del contexto europeo en poner en marcha este mecanismo de transporte a la demanda usted sabe que en el caso de Castilla es gratuito y por tanto es un esfuerzo muy importante de ofrecer este servicio más allá de la situación coyuntural por la que estamos atravesando porque entendemos que el problema que tiene el mundo rural no es un problema vinculado únicamente a un contexto de inflación o a un contexto de crecimiento de los tipos de interés es un problema previo en el que requiere un apoyo y requiere un respaldo es el que estamos haciendo y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el transporte metropolitano el transporte interurbano ahí estamos reforzando las cantidades que estamos aportando para cubrir ese déficit y por tanto somos muy conscientes de que nuestro apoyo está sirviendo para que muchas personas viajen a un coste muy inferior al coste real de prestación de este servicio el déficit en el transporte se ha multiplicado de forma muy importante por dos motivos esenciales porque durante la pandemia ha bajado el número de viajeros en este tipo de líneas y en segundo lugar porque el coste del transporte ha crecido nosotros hemos querido que este coste este incremento de los combustibles no se traslade hacia los ciudadanos en forma de la subida del precio del autobús y por tanto este es un factor muy importante que estamos manteniendo y lo estamos manteniendo con carácter estructural financiando ese déficit en el servicio que actualmente sufren estas líneas pero que queremos que no recaiga sobre el conjunto de los ciudadanos en segundo lugar bueno me plantea usted un problema que califica de histórico ciertamente fíjese si es histórico que es previo a la existencia de la comunidad autónoma y que es una de las funciones esenciales de las que disponen los propios las propias entidades locales nosotros por tanto reconocemos el papel que tienen las entidades locales y lógicamente muchas asumen y dan protagonismo a ese papel por ejemplo en el desempeño de los servicios públicos en los servicios sociales las diputaciones los ayuntamientos tienen una serie de funciones que desempeñan muchas de ellas las refuerzan incluso por encima de lo que podían ser responsabilidades nosotros en el caso de Castilla y León lo que hacemos ha hablado usted de dependencia pues fíjese los resultados del sistema de dependencia de Castilla y León que es un sistema de colaboración también con entidades locales que nos permite liderar el sistema de dependencia en España basta decir que solo hay en España una comunidad autónoma con la calificación de sobresaliente por parte de los expertos independientes que hacen estas calificaciones y esa comunidad autónoma es Castilla y León por tanto yo creo que tenemos un sistema que funciona que es fruto del esfuerzo conjunto de la Junta de Castilla y León y también de corporaciones locales y también de entidades y a nuevo lucro yo creo que es buena la participación de este esfuerzo conjunto para conseguir estos resultados y nosotros seguimos haciendo un esfuerzo por mantener los resultados hemos insistido en muchas ocasiones a que el gobierno cumpliera la parte que le corresponde la ley de dependencia aportando las cantidades incluso a que el sistema de financiación autonómica se reforme cuanto antes para asegurar esa financiación pero más allá de eso nosotros seguimos asegurando la calidad de la prestación del servicio público de dependencia y una calidad que es considerada como la mejor de toda España por parte de los expertos que realizan estos informes independientes respecto a la parte que se ha dirigido a mí hay dos temas el tema general de si el gobierno va a elaborar una normativa que limite determinadas infraestructuras instalaciones industriales agrícolas ganaderas bueno pues es algo que tendrá que hacerlo de momento no ha habido nada al respecto y por lo tanto estamos ante la realidad actual antes de una pregunta se preguntaba si iba a haber moratorias en autorizaciones la junta actúa por el principio de legalidad y por lo tanto no puede suspender expedientes administrativos por voluntades políticas en consecuencia los expedientes administrativos se tramitan conforme establecen las normas sectoriales correspondientes y la voluntad política no entra entra la legalidad en ese sentido por lo tanto no tenemos ningún conocimiento el gobierno no se ha dirigido a la comunidad autónoma para plantear una modificación normativa de la normativa española es decir normativa nacional y desconocemos cuáles son las intenciones reales en ese sentido respecto al trámite concreto de la de la de no viercas lo que tenemos es un expediente de declaración de impacto ambiental que tiene un informe negativo de la confederación hidrográfica correspondiente por falta de agua suficiente y por lo tanto si no tiene ese plácet de la confederación hidrográfica esa declaración de impacto ambiental no puede ser positiva y por lo tanto no va a poder tener realidad ¿alguna pregunta más? terminamos aquí gracias muchas gracias 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 gracias